Son las ganas de cambiar la realidad Es que hacen que me sienta vivo Y buscaré lo que quiera mucho En un libro que no se llega a escribir Leo normas para usar la vida Pero yo sé que ninguna te diré Viviré el momento Aunque hay vistas, ya me da Y con Valencia me encontrarán Gracias a todos ustedes y se ven Los invidentes y demás que le irá para cruzar las vidas Estas escaleras son un regreso entre las barras de la costónica Y no sonido para las personas principales Por culpa de ellas, las personas que hoy anuncian ruedas No pueden seguir a lugares altos Para lo cual necesitaría una nota Es un tan claro ejemplo de la relación histórica Para las personas invidentes Ya que al estar igualado por la acera No se sabe cuando empiece o cuando termine En las páginas en blanco y subió Estas escaleras son las por aquí Y no se puede hacer en el tiempo 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 Esta es una música de la lectura Que cada cual motivo demora a Braille Con esto, cuando ellos lo tocan Saben leer el número En el que corresponde Y el hecho que tienen que ir Con esto, lo que pretendemos Es mostrarles el amor de su trabajo Que nos enseñan a la fundación La ONCE También queremos ayudarles a integrar Con el mundo laboral Aunque hay distancias Ya no estamos solos Nuestras dudas no nos detendrán Y no se puede hacer en el tiempo Que nos enseñan a ir a la fundación La ONCE Que nos enseñan